Esta noche me siento tenso, me levanto, no sé qué pienso, un deseo me tiene preso en la cárcel de tu piel. Y es que las estrellas, la luna y el sol, me tienen soñando por darte un beso, cuando yo te veo, me da por eso, pierdo la cabeza por darte un beso. La verdad es que ahora me siento solo, un poco triste me dio confundido, tú déjeme, me lo he releído, como pudiste terminar con todo, ahora me meto, por eso, anda complotando con el universo. Ya no le basta, recorta tus besos, con las estrellas dibuja tu cuerpo, de madrugada me levanto solo, de mis ventanas de mi centro, y yo le pido que en un otro, en la mañana te pueda arreglar. Y es que las estrellas, la luna y el sol, me tienen soñando por darte un beso, cuando yo te veo, me da por eso, pierdo la cabeza por darte un beso. Y es que las estrellas, la luna y el sol, me tienen soñando por darte un beso. Y es que las estrellas, la luna y el sol, me tienen soñando por darte un beso, cuando yo te veo, me da por eso, pierdo la cabeza por darte un beso. Y es que las estrellas, la luna y el sol, me tienen soñando por darte un beso. Y es que las estrellas, la luna y el sol, me tienen soñando por darte un beso. Estoy muriendo por un beso tuyo, yo te lo digo sin orgullo, flore-es del sol, sol. Y es que las estrellas, la luna y el sol, me tienen soñando por darte un beso. Y es que las estrellas, la luna y el sol, me hablan por darte un beso. Y es que las estrellas, la luna y el sol. Y es que las estrellas se hagan y las malas y las dudas, le llencan por la cabeza por darte un beso.